Hola y bienvenidos videoespectadores un día más, soy Kotara y hoy os traigo Pokémon Rubio Mega Nooblog Episodio 32, puede ser? Si, creo que si, como habréis visto por el banner Vamos ya a evolucionar de una vez a nuestro querido Roselia Bueno y pasa os digo que le he subido de nivel porque viene ahora El gimnasio y, uff, me da mucho miedo este gimnasio y necesitábamos un tipo planta Así que le he subido a nivel 41, me he pegado leveleando bastante la verdad Pero bueno ahí tenemos a nuestro querido Nerea, evolucionada y lista para atacar Vamos a mirar las estadísticas a ver como le han quedado, la habilidad y todo eso Uff, los ataques que le dejo han sido esos, no se si los mas acertados Pero bueno Especial físico, y que tiene más? Ataque? Ataque especial, no? Osea que el Giro Adrenado va a ser mejor que el Tormento Floral Bueno, de defensas no anda mal, no? No, no anda mal de defensas Vale, pues vamos a por el Grondon aquí Así que vamos a curar Y a ir a por el máximo Y a donde coño esta la máxima? Aquí no Esta a donde la cueva supongo, que tengo que ir ahi El gimnasio todavia no... No tengo que ir, no Pues suena que hacer de chocas Ah coño, si es que el Centro Pokémon esta en el otro lado La cueva es por el otro lado Es por aquí Es por aquí Ah si, deberías escuchar algo mi amigo. De mi amigo te lo había dicho, pero bueno. Me llamo Publio, soy líder de la gimnasia de ciudad y también me encargo de proteger la cueva de Festa. El calor estafocante ha sido provocado por el poder de la semana de la cueva celestial. ¿Ese es el prisma azul? Entiendo, ven conmigo por favor. No, las personas de los Pokémon todos necesitamos luz para vivir entonces, ¿por qué os parece amenazador este sol intenso? Me cago en la puta, le he conectado el puto micro y me estaréis oyendo a 50.000 de volumen. Hecho, ya está, ahora me oiréis mejor, me estaréis oyendo super alto. En las lentes están los de bañar recibo lens cada más intenso, y pronto y más y pronto a la versión de fan se verá afectada. Tienes que llegar a ocurrir... Mira a la puta que me pasa ahí con el micro, tío. En el de South Park también, me pasa igual. Nos que faltaban. El equipo de Magma es el Tima Agua. Hemos estado esperando porque eso... Bueno, le damos entonces al niño este el... Sí. Vale, vamos a ver esto. Se saque la polla. Es un traje protector de alta gama creado a partir de la tecnología conjunto del equipo Magma y de Bonesia a representar el piráculo de la... Oh... Me da sueño hablar de ciencia. Bueno, ahora tenemos el traje Magma. En realidad va blablabla. Me la pelé bien dura. Bla 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 bla. Que si, vete a por Grondon y salva a el puto mundo. De todas formas no hay nada que tener, no importa su fuerza milenaria debería gastar para proteger a este chico en su equipo Pokémon. Tu lo has dicho, la verdad es que los viejares del bondemirikos si dijeron algo espectro, el que el Prisma Rojo puede llorar. La Fuerza Grondo, no dito, no fueron provocando razón primigenia, y el Prisma Azul el contrario puede tener este proceso. Ah si, en la energía del resumen algo hace estar en la misma que la que sufla las fuerzas de Grondo. Si disponemos de este Prisma Azul que posee la facultad de tener estas puertas seriamos capaces de relajar la intensidad del magma. Lógicamente el poder que desea el Prisma Azul no parece que alcanza la misma point donde ya hace Grondo, no se porque estoy cambiando voces por cambiar, pero bueno. Pero si no combinas con el traje que te acaban de encerrarse las cámaras frente a los desafíos que te ponga la maldita en tu ganeza. Contamena no esperaba que tuviese ese Prisma Azul. No te preocupes con la ayuda de tu equipo, Pokémon lograrás lo que te proponga, estoy convencido. Nosotros los habitantes de la recípolis tenemos de tabana en toda la cueva ancestral, pero tu puedes partir sin dilación hacia allí con tu Prisma. No importa que te guarde o pueda cubrir el interior de esa cueva. Nosotros también movilizaremos a los miembros de nuestro equipo para obtener la existencia de la gente. ¿Por qué? Perfecto. Joder colega, lleváis tres capítulos que no calláis. Como la puta. Jadme ya por el Grondon, ya por la siguiente medalla. Fue un poco chapas, eh. Joder, lo que faltaba. Cotara. He oído la situación de recípolis y los alrededores bastante grave y cuando te vi en el video nap me dije a mi misma que no podía quedarme de brazos cruzados ni de broma, así que vine aquí pitando. Jajaja. ¿Cómo? Percibí mis ojos, aquí vamos medio en agua juntos pero no has devuelto. Jajaja. Estoy tan sorprendida de todos los sentidos que no encuentro ni siquiera palabras para pasar mi asombro. Lo que está sucediendo supera incluso el límite de mi propia imaginación. Así que me voy a agarrar las preguntas, se corta la garganta ahí y se muere de una puta vez. Y cuando averigüe la forma de podriendo esto, bla 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 bla. Venga que sí. Que tú también me cansas. ¿Ya? Qué pesados sois todos, coño. Eso... que no me sirves para nada, porque ya tengo que grabar 8 minutos solo hablando la puta peña, joder, están mal de la cabeza los putos tíos luego de mierda, a otro puto Golbat, oh, esto sí lo puedo atrapar, madre mía, y este no está nada mal, es un Pokémon, que ataque no lo mataría, como lo mate, este no debería hacerle mucho, bien, bien, otro más y atraparlo, vale, a trampar vamos con la Ultra joder, en serio, estás en rojo colega, tengo un otro Pokémon bostez para una mala, pero ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, lo meteríais en el equipo, ¿quién quitaríais? igual quitaría al Doctor Amata, al Numel, ya tenemos un fuego y ataques tipo tierra, tenemos terremoto con algún otro, así que yo metería este igual, a ver qué dice la gente, y se va a llamar África, ¿dónde está la F? aquí, sin acento, no sé poner acentos, vale, pues es buen Pokémon, me gusta, me da que por aquí no es, me da que por aquí sí, a ver qué podría haberme salido, otro de estos, seguro, bueno, otro de estos, madre mía, tenemos un Poké interesante ahí, Hada Metal, es que me mola, me mola, me mola, me mola, me voy a meter, yo creo, no sé, decíme por comentarios, no sé, 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 no sé. Podéis saber qué opináis, por qué no sé, pero es un Pokémon que me interesa bastante Yago, ¿que te dejas de tirar P2, como no? Bueno, es dando espectáculo que le voy a tirar una Master Ball y boom, robo, tengo un mate lo más corto posible. Cómo molaron ese traje, parezco ha salido de Pixar. Madre mía, deslumbra y todo. Bueno, venga. Me voy a tirar un pedo la anzallamas. Otra vez a hablar. ¿Por qué no os calláis? Ya, por fin. Te esfuerzo la espalda y ni se da cuenta, ¿sabes? No te tiráis. Te tenía que haber tirado la bava y haber muerto, sinceramente. Hostia, eso tiene que valer millones. No puedes solucionar un poco y robar. En plan Minecraft, ahí. Te llevas todo eso. Madre mía, yo quiero robar. No tengo que ir a misa. No puedo ir a mi입니다. No tengo que ir. Es verdad que... No voy a meter aquí. Aunque está mal heces. Creo que haces el bol mía central del día que 서로 a rather. Somos los que tiendan tu ATEICHE. se enfadará. Venga, a por mí, si se atreve. Las cinemáticas son impresionantes, tío. La verdad es que están bien hechas. Pero son muy chapas, ¿eh? Deberían aligerar comentarios en esta zona. Pero las cinemáticas están muy guapas. Ya está. Súper combate, ¿eh? Qué largo. ¡Guau! Diario, Diego Dario. Darío, todo el mundo lo conoce. En el canal no necesito decir cuál es, porque es Darío. Foto y yo sí, ¿vale? Lo mismo que África. África no es falta decir quién es. Algunos lo conocen como Asia en medio de África. Darío es el pervertido más trabajo. ¡Guau! Estrellitas cayendo. ¿Qué ha pasado? Estoy encerrado en mi sábana violando niños todo el día. ¡Oh, vaya! ¡Qué bonito! Creo que voy a llevar a uno al bosque para violar monedas. Este profesor siempre ha tratado de violar manillas. Recuerdo cuando el profesor en él me violó. ¡Qué tiempos aquellos! Ahora yo sé quién voy a violar mi Pokémon. ¡Huera, tío! ¡Huele! ¡Huele! Un asentio, ¡huele! ¡Huele! ¡Oh, tío! ¡Ay, Dios, amor! ¡Pues lo peor de la historia, que lo que te pesa! ¡Ah! ¡No! 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 Todas las mañanas subo a esa punta enorme. Y la acaricio sensualmente. Si, lo que digo no es apto para pequeña. Tápate las orejas y ya está. Ay, besos, ay, besos. Guapo. Kotara, todo ha terminado. Kotara, estamos en deuda contigo. ¿Por qué dices Kotara cada frase? Alza la vista. El cielo de Arrecípolis ha cobrado su aspecto habitual. El aspecto habitual es todo estrellas cayendo. No sé por qué de repente me siento en una gran selena. ¿Acaso la energía que ha ido acumulando en las inmensidades de la cueva está comenzando a fluir hacia nuestro mundo? El miedo y la inquietud que tenía hace un momento. Ay, ustedes están chapas. Seis pegados medio capitulo hablando, tío. Juegos mal que ya ha acabado todo esto y ya no vuelvan chapas. ¿Eh? Ale, Pokémon. Snoodlock. Pero es que llevan unos capitulos, tío, que no callan. Están con lo de la historia y el Gromo. Y es que no se callan, macho. Ven, anda, para que la gente no se cabre de que pasan los diálogos. Vamos a poner tu cara, ven. Ven aquí, ven aquí. Pon la carita, así. Ala, sube, sube. Así la gente no se queja o se distrae contigo y no ve que pasan los diálogos. Sí. Es un plan perfecto. ¿Quién es el perro más mono? Mira allí. Allí vamos a hacer los diálogos, venga. Y todos mirad lo precioso que es el perro. Cabrón, se va. Mi distracción ha fallado. Segunda distracción. Enseño tetas. Canalillo. Va, hoy acabó el diálogo. Vaya, lo hemos leído entero, eh. Lo hemos leído entero. Sí, sí. Totalmente. Aún sigue, eh. Es mola, me puedo tirar de la barba. Me puedo tirar de la barba. Uy, uy. Ah, me ha dolido. Encontro me viene el pedo de la barba, tío. Voy a meter el dedo ahí. Se pierden la barba. ¡Pluta Egon! No me entraba en la barba, tío. Vale, sí. Ah, era para lo del piso de la Delta. Ah, es para lo del Ultra, abuelo. Ya me acuerdo. Ay, Dios, qué torreta. Ya, pesados. A ver si me pongo en un capítulo de algo. Minuto 21 y no hemos hecho nada. Porque no se callan, tío. Madre mía, pues ya está. Vamos a dejarlo aquí. Uy, la locuradora. Vamos a dejarlo aquí, o sea. 21 minutos en algo que podríamos haber hecho en 5. Es que no callan, colega. En fin, eso es todo. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.